Buenas tardes, a mi me decía aquí, hazlo interactivo, que la gente participe, quiero empezar con una pregunta, para ti, que es la Biblia, que es la Biblia para ti, promesas, palabra, manual de vida, porque, mandé, la ley, ¿Cuál es la Biblia? Para ti, es la palabra de Dios, y si sabes que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es espíritu, que la palabra de Dios es mismo, entonces ya el concepto, para ti, y lo que esperas, cambia, o lo que va a ser por ti, cambia. ¿Ahí enfrente? No, aquí, aquí no. Ya va. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que, pues no unificar conceptos, pero sí cambiar a ver esos conceptos religiosos que cada uno tenemos. Ok, ahorita, René hablaba de ser hacedores de la palabra, y de repente, aunque no lo crean, también en el ámbito cristiano hay modas, ¿sí? Entonces, de repente, yo he oído, no, este, es que fulano anda, anda por obras, refiriéndose que andan viviendo de acuerdo al pacto anterior, pero ya todo, ya algo, alguien hacía algo y son obras, son obras, son obras, bueno, también la Biblia habla de obras. Entonces, hay dos tipos de obras, las obras de la ley, que es hacer para merecer, y las obras de fe, que es porque creo, actúo. Entonces, hay una diferencia entre obras de la ley y obras de fe. Si estás haciendo algo para ganarte algo, pues entonces estás en la ley. Pero si estás haciendo algo porque es lo que crees, es lo que está saliendo de ti, porque creo, actúo. Dice también la palabra. Entonces, es una obra diferente. ¿Que hay que hacer obras? Sí. No para ganarte la salvación, no para ganarte nada, no. Simplemente con eso estás demostrando en que estás creyendo. Yo estaba predicando, el domingo pasado fui con ustedes, ¿verdad? Con la iglesia del pastor Iván, y yo les decía, como la gente a veces nada más dice cosas esperando que le creas. Pero realmente no se demuestra. Como cuando alguien te dice, no, es que yo tengo mucha fe. Y tú ves su vida y le dices, pues no se nota. ¿Verdad? Porque se tiene que ver. Tú dices que tienes fe y tú dices que yo tengo obras. Muéstrame tu fe con tus hechos y yo con mi forma de vida te voy a mostrar mi fe. ¿Sí? Entonces la fe se tiene que demostrar. ¿Cómo? Con hechos, con obras. No para ganarte, sino porque le estás creyendo. Es como cuando Jesús dijo, y ¿cómo lo han tergiversado eso? Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Sí o no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pues voy a obedecerle para que vea cuánto le amo. Y no. Es al revés. Porque le amo, le obedezco. Hay una diferencia en tratar de hacer para que vea cuánto le amo. Y otra vez le amo y por eso lo hago. Lo que yo hago, lo hago por amor. ¿Sí? Hay una diferencia ahí. Tenemos que darle el valor adecuado que es a la palabra de Dios. Que es precisamente lo que hablaba el domingo. En el domingo les hablé del dabar de Dios. Que es la palabra. Le decía, el dabar no es un qué, es un quién. Usted me estaba preguntando de las versiones. Digo que hay una versión hebraica que dice, en el principio existía el dabar. Y el dabar estaba con Dios y el dabar era la misma esencia de Dios. ¿Sí? Y entonces el dabar dijo, sea la luz. Y la luz fue. Entonces es el poder manifiesto de la palabra viva. ¿Sí? De hecho, ahí mismo dice, ¿no? Que la palabra es viva y eficaz. Tiene vida y funciona. La palabra de Dios tiene vida y funciona. Por eso es lo que decía, vamos a oír lo que Dios dice para ejecutar lo que Dios dice. Y entonces vas a ver el resultado que Dios dice que estás haciendo. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Pero si tú lees, en la versión reina de la palabra dice, el oír viene por el, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay una diferencia. Yo les decía el domingo. Este, la fe no viene por oír la palabra. La fe viene por oír a la palabra. Hay una diferencia. No vas a oír la palabra. Vas a oír a la palabra. Porque la palabra está viva. Es Dios mismo hablándote. La versión en Dios habla hoy. Dice, así pues la fe viene al escuchar el mensaje de Dios. Entonces, cuando tú escuchas el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para ti, eso trae fe a tu vida. Porque si tú tratas de cumplir un mensaje que Dios dio en el pasado, para ti o para cualquiera, no va a funcionar. Tienes que oír diario cuál es la palabra actual, cuál es el mensaje actual de Dios para ti hoy. Les ponía el ejemplo del domingo. Si no es que estoy repitiendo. No, tengo otra cosa, pero es lo del domingo. Bueno, este, el maná que representa la palabra de Dios. ¿Sí? Y el maná que era cuando había que recogerlo. ¿Qué pasa cuando guardabas maná de un día para otro? Se te agusanaba. Y si representa la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios, ¿cómo decirlo? Tiene un tiempo y caduca. O sea, si yo te doy una profecía de los 70 años de Israel, tú dices, bueno, pues eso ya no fue para mí. Eso fue para el pueblo. Que voy a aprender de eso, dice la Biblia, que lo que leemos del Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Sí, vamos a aprender. Pero ya no es un mensaje directo y práctico para mí hoy. ¿Sí? ¿Me explico? Yo tengo que ver qué es lo que Dios está hablando hoy para mí. Escuchar la voz de Dios, cuando tú escuchas lo que Dios te dice a ti, eso va a traer fe. Un ejemplo que yo les puse es, yo trabajé en una empresa de, ¿cómo se llama? Joyero, yo soy joyero de oficio. Y entonces, en la empresa donde yo estaba trabajando, el patrón, era muy mal administrado. Le caía el lano y se la gastaba. Y luego, llegaba el día de pago, nos decían, muchachos, ¿qué creen? No traigo lana, espérenme hasta el lunes. Espérenme, y ese lunes se convirtió en miércoles, jueves, viernes y luego hasta semanas. Entonces, yo, Dios me dijo, vas a trabajar para tal empresa, otra empresa, grande de joyería que había en aquel entonces. Y eso, fue algo que yo escuché directamente de Dios. Dios me lo dijo y yo sabía. Y me dijo que yo, y otro muchacho que es cristiano, que también estaba trabajando ahí, que éramos compatibles en el trabajo. Él hacía al principio, yo hacía la otra parte, que eran, fue como el molde de físico y metal y el molde nuble. Bueno, una vez en una expo, estaba yo ahí y se me acerca un señor y me dice, oye, yo necesito a alguien que me haga lo que tú haces. Ah, ok. ¿Para qué mi empresa trabaja? Yo represento a una empresa fulana de tal, la que Dios me había dicho. Me dice, ¿puedes ir el lunes a una entrevista? No, hombre, imagínate. Me había ganas de brincar ahí de gusto porque se cumplió lo que Dios me había dicho. Y le dije, y me dice este hombre, oye, ¿no conoces quién haga este otro trabajo? Le dije, sí, el otro muchacho. Entonces, él era también cristiano, o es cristiano. Le dije, se llama Jaime Leoguinis. ¿Te acuerdas lo que Dios me había dicho? Y dice, ¿qué? Sí. ¿Tienes chance para una entrevista el lunes a las nueve de la mañana? Sí. Y fuimos y estuvimos trabajando. Sin salirnos de acá empezamos a maquilarle al otro y empezamos a ganar muy buen dinero en aquella época. Dios me dijo. Y lo interesante cuando Dios te dice algo es que Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice, se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras, no pasa nada. Ni una tilde, ni una jota, ni un punto, ni una coma, ni un acento. Todo se va a cumplir. Si Dios te dio una promesa, no importa lo que veas ahorita, no importa lo que sientas, lo importante es lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo es verdad y el acuerdo que tú estás viviendo es una mentira del diablo. Eso. ¿Sí? Bueno. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Alguien me hizo que me digan el tiempo? Porque a mí se me va a ir la onda. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno. Primera de Timoteo 4, 2 al 16. Primera de Timoteo 4, 3 minutos, ¿me quedan? No, me quedan 9 minutos. ¿9? Bueno. Ok. Del 12 al 16. Dice, ninguno tiene un poco tu juventud, que lo que decía ahorita el pastor René, a los 11 años, Dios hablándole, ejecutando lo que oyó de parte de Dios y viendo la, el milagro, el prodigio, la palabra de Dios cumpliéndose. Entonces, porque no tiene que ver con edades, no tiene que ver con cuántos años tiene, sino que cuánto le crees a Dios, al que cree, todo le es posible. No dice, al que tiene 50, 60, 100 años. ¿Verdad que estábamos hablando de la fe? Yo conozco gente, si la fe fuera para poderlo oír, tengo gente que tiene oído la palabra de Dios 50 años y no tiene ni visca de fe, ¿conozco gente así o no? Entonces, no viene por nada más oír la palabra, sino de tener una relación personal con la palabra. ¿Sí? ¿Qué dice en Juan 15, 7? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que se te dé la gana. ¿No dice así? ¿Parafraseado? ¿Sí? Vamos, porque eso rima con muchas cosas. Pídeme lo que quieras, ¿no? Y se te será hecho. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan. Si ustedes, a pesar de que son malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? El Padre se les dice, a pesar de que sean malos, les va a dar. Pero pidan. Y a veces no queremos pedir porque nos sentimos mal. Pero ese no es el problema de Dios. Dios dijo, pídeme. Dice la Biblia que Dios da abundantemente y sin reproche, dice Santiago. ¿No? ¿Qué quiere decir sin reproche? Que no te va a decir, ay, ahí viene este hipócrita a pedirme. Hiciste. No, no, no te va a decir absolutamente nada. Tú pídele con fe y te será dado. Así de sencillo es. Ok, dice. Si no sea ejemplo de los creyentes, fíjate, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Fíjate, ese ejemplo, no dice ese ejemplo de los de afuera. Ese ejemplo de los creyentes. En fe y en palabras. O sea, que tus palabras solo sean un reflejo de tus actos. Alguien decía, prefiero ver una buena predicación que escucharla. Porque tiene que ver mucho con lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo demuestras qué tanto estás creyendo o a quién le estás creyendo. Hablando de los dos sistemas. El sistema del mundo o el sistema de Dios. ¿Le estás creyendo a Dios o le estás creyendo al diablo? Si te estás quejando, como decía el pastor hace rato, ¿a quién le estás creyendo? Estás creyendo al diablo. Y esas palabras no las está recibiendo Dios. ¿Quién las está recibiendo? Ay, se las dejo de tarea. Dice, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Tres cosas diferentes que van ligadas. Lees la palabra. Animas a otros, que es la exhortación en la palabra. Y enseña. La enseñanza lleva consigo la acción, el ejemplo. Como cuando estabas en la secundaria y leías sobre química. Y luego ibas a la laboratoria de química a practicar lo que habías leído. La práctica. La práctica tiene que ver con la enseñanza. ¿Sí? Entonces son tres cosas. Pegadas. Complementadas. Las tres cosas. Ok, dice, no descuides el don o el regalo que se te dio, que está en ti, que fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te dio? Eso está bien grueso. ¿Qué estás haciendo? Fíjate, dice la palabra. Que el Señor a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Uno llegó y puso a trabajar sus talentos y los multiplicó y tuvo diez. Luego hizo cuentas con el segundo. Señor, me diste dos talentos, los puse a trabajar, aquí están cuatro. Llegó con el de uno. ¿Qué hiciste con tu talento? No, pues lo escondí. Lo enterré. Me dice un talento, ahí está. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Quiere decir que cuando no puedes trabajar sus dones y talentos, eres malo y negligente. Las dos cosas. Eres malo y negligente. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Quítenle a ese su talento y déselo al que tiene diez. Entonces, el que tiene diez, ¿con cuántos terminó? Con doce. Con doce. ¿Cómo con doce? ¿Cómo con doce? Con doce, ¿cómo con doce? Con doce, ¿cómo con doce? ¿Cómo con doce? ¿Sí? Terminó. ¿Sí? Terminó con doce. Vamos a ir. ¿Se acuerdan cuando la multiplicación de los pares? Llegó y dijo Jesús, denles ustedes de comer. El otro que andaba en la carne. Y dijo, no, señor, tantos días de salario no alcanzaría para darles un bocado. Y entonces llegó un muchacho. Y dice el muchacho, pues, aquí hay un muchacho que tiene. Cinco panes. No, cinco pescados. Cinco panas. Y dos panes. No, cinco peces. Ya no me acuerdo. Cinco y dos. Sí, cinco panes y dos pescados. Jesús oró. Se multiplicaron. Sentaron a la multitud. Y repartieron. ¿Y sobraron? Doce canastas. Doce canastas. ¿Para quién fueron esas doce canastas? Palmorrillo. Palmorrillo. Sí. Pues es el que los había puesto. Multiplicó lo que puso delante de Dios. Cuajado. Salió cuajado. ¿Quieres salir cuajado? Claro. Entonces tienes que invertir en el reino. Con tu pastor. ¿Aquí me salieron doce? ¿Mandé? ¿Aquí me salieron doce? Estás falto de fe. Salió cuajado. Sí, salió cuajado. Con uno extra. Pero así son las matemáticas de Dios. ¿En serio? Tú dices dos más dos son cuatro. Pero tú dices en Dios dos más dos terminen siendo diez. ¿De veras? ¿No? Yo es que me acuerdo una vez andamos pasando un momento difícil. Que de repente todos pasamos, ¿no? Y este, bueno. Eso que tienes que hablar lo que Dios dijo, no lo que estás viendo. Entonces dices, chino, te hayo dinero. Tú dices, Dios, padre, gracias porque tú sufres. Y entonces me dice mi esposa, oye, ven por la leche. Y andábamos ahí cortones. De repente dije, bueno, o sea, yendo, meto la mano a mi bolsa. Y siento unos papeles. Y dije, don, ¿será un ticket de algo que compré o qué? No, me lo saco unos billetes. Cuando andas con lo justo, sabes hasta cuántos centavos traes. Ahí los dos más dos no fueron dos, no fueron cuatro, fueron más, más muchos. Dios es fiel. ¿Cómo veis de tiempo? Dice la Biblia que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios da más abundantemente de lo que pides. Les di el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros cuando empezamos, esto rápido. Cuando empezamos, empezamos luego, pues la verdad muy bien, empezamos la iglesia en un terreno de 5 mil metros cuadrados. ¿Tú lo llevaste a conocer? Sí. Sí, la granjota que teníamos. Por azar, desde el destino, digo, hay sus bajas. Después de 14 años nos tuvimos que salir de 250 metros cuadrados. Ya le tocó conocerlo a Ramiro. Ramiro fue para el carrera y andábamos todos apretados. Yo le dije a alguien de la Congra ese año, un año en Cachuzasque, cinco minutos antes del servicio, quiero con el micrófono, no importa quién haya llegado, que haya llegado, que te apoye, sino tú solo, a declarar que tenemos el auditorio nuevo para la Congra. Hace como cuatro o cinco meses una persona que nos ha estado apoyando me dice, oye, ven, quiero que me hagas un terreno. Bueno, fuimos a un terreno de, en un chorizo, ocho metros por cien, ochocientos metros cuadrados. Me dice, ¿lo quieres? Digo, pues, ¿de dónde estamos? 250 metros cuadrados, o sea, ochocientos metros cuadrados, pues, sí, sí, lo quiero. Y bueno, hace tres semanas, sí, tres semanas, me dice, vaya, vente al terreno. Junto a ese terreno hay un terremote grande de seis mil metros cuadrados. Y ahí vengo, y este, y no lo veo en la puerta, sino lo veo en la puerta del siguiente. Ya me acerco a él y me dice, no, pues, ¿sabes qué? Le platiqué a mi llano, que iba a empezar a construirlo de la iglesia, y me dijo que él apoyaba con dinero, porque también es de dinero llano. Y dice, yo, yo apoyo económicamente para la iglesia. Me colgó, a los diez minutos me volvió a hablar, oiga, ¿para qué le metemos dinero? O sea, en el terreno de junto, seis mil metros cuadrados, y este domingo tenemos el servicio ahí. Dios da más abundantemente de lo que pides o entiendes, porque mis pensamientos no son como los tuyos, dice Dios. Dios tiene pensamientos de abundancia. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Terminar sin dinero, enfermo? No. Yo no espero terminar cuajado y sano para disfrutarlo. ¿Ven? Bueno, ya. Gracias. Dios les bendiga.